¡Adiós! 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 En el almacén mi querida decían mi querida en los ojos de lo mi querida vacía Olga se agita al respirar, no tiene tiempo de esperar Perdió su orgullo y su valor, nunca tuvo una opinión En su boca las palabras desencadran del amor Y esta escondida gritaron su dolor Mi querida en el almacén, mi querida vestía Mi querida en los ojos de mí, mi querida vacía Mi querida en el almacén Mi querida decía Mi querida en los ojos de mí, mi querida vacía Mi querida en los ojos de mí, mi querida vacía Mi querida en los ojos de mí, mi querida vacía Gracias Gracias